¡Hola y todos! ¿Cómo están? Espero que muy, muy, muy bien. Les voy a compartir. Estoy en el cuarto que siempre les platico que me falta, este, pues separar qué es lo que sirve, ya no sirve, con qué me voy a quedar y con qué no. Y abriendo este cajón, está empolvado, está empolvado, la verdad sí lo quise hacer, no le estoy cambiando nada. Está empolvado, está mucha tierrita, esta conchita está sucia de aquí y abriendo este cajón dije, a ver, ¿qué hay aquí? Pues no me lo van a creer. ¡Puras cosas de prichos! La conchita, este, ¿qué se puede decir? Dulcerito, este para ponerlo en el lente del celular, más botecitos de vidrio, este que me puede encantar, que me lo voy a llevar para mis brochas, hay que lavarlo. Esta tacita, que también hay que llevarla a la cocina, este, lavarla y usarla para la colección. Con esta cajita, este otro botecito, y por ahí me he estado encontrando un buen de cosas. La verdad, este lo quiero usar para decorar mi baño, quiero decorarlo ahora con muchos conchitas, caracolitos, etcétera, etcétera. Y también me encontré estos, este que está nuevecitos, hay que abrirlo. Vamos a ver qué podemos poner aquí en estos, son muy útiles, la verdad, son estos. Ya no me acordaba que tenía este color de melán. Si no, si no lo uso realmente, pues lo voy a vender, a lo mejor más barato que lo de prichos, pero el chiste, pues no perderle y ganarle algo, no sé todavía, no sé. Siempre digo eso y me quedo con todo. Y me he estado encontrando más cosas. Ahorita que entra este cuarto, pero bueno, naturalitos. Ahí están todos mis tilichillos. En este cuarto me acuerdo muy bien que decoré así. Una bicicleta, unos lentes, una cámara al final, ¿qué más? Pues, etcétera, etcétera. Esto no lo voy a quitar. Hay que limpiar bien este cuartito. Y también me encontré esta cajita que también es de prichos. Que la verdad, discúlpenme, están enterraditos, están empolvaditos. No los quise lavar para enseñárselos porque yo la verdad soy muy sincera en eso. No les estoy mintiendo. También me encontré esta cajita que es de prichos. Aquí tengo muchas libretitas que me sirven para hacer muchas anotaciones. A mí me gusta mucho anotar para que no se me olviden las cositas. Y me encontré esta otra bolsa aquí entre todo mi relajito. Esta, que está padre. Esta me puede servir también para uso diario. Donde llevo mis medicamentos, la pila para el celular, mi celular, etcétera, etcétera. Y bueno, pues vamos a ver qué más encontramos por acá. Naturalitos, me encontré este que me va a servir también para poner las piedritas de mis pulseritas que hago. Hay que lavarla, quitarle ese yurex que tiene ahí. Y me encontré este corazón que también va para la cocina. Es una taza que salió en la colección de 14 de febrero. Y aquí la tengo. Y está nuevo, nada más que todo empolvado. También encontré esta canastita. Ya saben que me gusta mucho el rosa. Y bueno, son de las cosas que he encontrado aquí en este cuarto. Este cuarto es el que les digo que aquí está el balconcito que lo quiero adaptar. Se me van a pasar los días, los días de lluvia. Espero que no. Y sentarnos a disfrutar la lluvia, tomarnos un tecito. Y bueno, está este mueble que no sé todavía qué le vamos a hacer. Y bueno, por allá se ve una mesa que hay que ver si la puedo pintar, hacerle arreglitos. Allá está otro mueble de plástico y etcétera, etcétera. Pues hay un buen de cosas. Cosas que la verdad ya no sirven. Cosas que la verdad pues sí sirven. Y me gusta mucho a mí tener todo en orden. Todo en lápiz en un lugar. Borradores en un lugar. Ligas para el cabello en un lugar. Todo en orden. Me falta esta recámara. La verdad me falta. Pero bueno, pues vamos poco a poco. Yo que quisiera en un día o dos días, tres días terminar de hacer esto. Pero pues no se puede. Y bueno, naturalitos, pues ya les platiqué algo de este cuartito. Aquí al ladito, de este lado. Acá. A ver, vamos a pasarnos acá. Es donde está el balcón. Ya les había compartido ese día que cambié de cortinas. Todavía tengo que... ¿Qué es esto? Esto es ropa. Está limpia. Esta es ropa limpia. Hay que doblar. Bueno, acomodarla en el otro cuarto. Y bueno, naturalitos. Este angelito se quedó de que mi hija Nayeli vivía aquí. Aquí lo dejó. Aquí lo voy a dejar. Ese angelito. Y bueno, pues ya poco a poquito les voy a ir compartiendo parte de este cuarto. Yo creo que ya los traigo mareados, pero bueno, pues es parte de que no me alcanza el tiempo. Y bueno, naturalitos, pues aquí les dejo también un video de que les tomé a unas golondrinitas que voy a investigar qué comen para dejarles ahí. Alimentito. Alimentito. Por hoy ha sido todo. Por favor, cuídenseme mucho. Recuerden que en casita siempre nos están esperando. Los traigo mareados me han enviado de las golondrinitas. No se encanta ver bien. Ya se asomaron por ahí. Andan las golondrinas. ¿Qué comerán las golondrinas? ¿Qué comerán? Hay que investigar. Pero hasta parece que las estaban saludando. Se asomaron. Ahí están las golondrinas. Aquí afuera de mi depa. Allá andan. Vamos a hacer acercamiento nuevamente. Ahí está la grandota. La mamá. Y bueno. Voy a investigar qué pueden comer y les voy a dejar por aquí. ¡Ja, ja!